¿Ya están? ¿Ya están? Es el que hace a mi corazón Santa Es el que le hago cartas Que no puedo enseñar Es el que le hago cartas Es el que me hace cartas ¡Vámonos pues! ¡Lauris! ¿Ya estamos? ¡No nos dejas ser felices! ¡Vámonos! El señor Barajitas ¡Lauris! ¡Lauris! ¡Lauris!